Bienvenidos a una emisión más del programa que les informa del acontecer más relevante de la comunidad universitaria. Hoy llegamos hasta ustedes desde el Departamento de Ciencias Químicas Biológicas, donde se lleva a cabo una campaña de promoción y donación de sangre voluntaria entre los integrantes de la Máxima Casa de Estudios. Esta actividad está en coordinación con personal del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y tiene como finalidad educar e impulsar una cultura de donación voluntaria, que es más segura que la donación directa o dirigida, que es la que predomina en las instituciones hospitalarias. Otro objetivo de este evento es conmemorar el Día Nacional del Donador Voluntario de Sangre en México y se pretende dar reconocimiento a la Máxima Casa de Estudios por el apoyo resignido desde hace 10 años al ser la primera institución educativa que abrió sus espacios para lograr el propósito de educar a la gente en la cultura de la donación. Con estas actividades se busca generar donadores que lo hagan por dos o tres veces al año como mínimo, además de formular un padrón de donadores activos. En México apenas se tiene un 4% de donantes voluntarios en relación con la población y en Sonora el porcentaje apenas llega al 1.5% y la meta es crecer hasta un 3% al cierre del 2016. Recuerde que donar sangre es donar vida. En otro tema, como esta edición en los campos universitarios Caborca, Nogales y Santa Ana, se dio una grata bienvenida a los 926 nuevos búhos que forman parte de la comunidad universitaria de la Unidad Regional Norte. El tradicional evento de bienvenida a los nuevos búhos estuvo lleno de notas musicales, aplausos y mucha emoción. Estos eventos fueron amenizados por los grupos artísticos y representativos de la institución, los cuales siempre ponen la nota alegre. En el campus Nogales, la intervención musical estuvo a cargo de los alumnos Iván Puriel Torres, quien con la guitarra acompañó las voces de Adilene Guadalupe y Michelle Gabriela, quienes animaron el momento cantando dos melodías. Mientras que en el campus Caborca, la intervención musical estuvo a cargo de los alumnos Saúl Samarripa y Alexia Sánchez, quienes lograron que los universitarios los acompañaran con las palmas durante su interpretación. Como parte de la emoción vivida por los alumnos, también realizaron la tradicional ola. Más tarde, en el campus Santa Ana, los integrantes de la rondalla universitaria hicieron gala de sus habilidades musicales, un grupo representativo de reciente creación que ya es conocida por la comunidad de Santa Ana y también es solicitado para participaciones en diversos eventos. En este mismo tema, el Departamento de Investigación y Postgrado de Alimentos, DIPA, también dio la bienvenida a 25 alumnos de maestría y doctorado de esta unidad académica. Una emotiva y a la vez cálida bienvenida recibieron los 16 alumnos de maestría y 9 de doctorado que ingresaron este año al Departamento de Investigación y Postgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora, DIPA. Francisco Javier Wong Corral, jefe del departamento, expresó que ese espacio universitario se caracteriza por su calidad académica y de investigación como resultado de actividades desarrolladas por la planta docente. Dijo que ante el reto de atender con esmero a esa nueva generación de alumnos, renovarán las acciones y estrategias para darles la mejor formación académica, servicios, así como mayores facilidades en la infraestructura física en laboratorios y otras áreas del DIPA. Wong Corral mencionó la realización del primer Congreso Internacional de Ciencias Alimentarias y Biotecnología que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre e invitó a los estudiantes para que participen e intercambien conocimientos y trabajos con los asistentes a este evento. Los posgrados que ofrece el DIPA, Maestría y Doctorado en Alimentos, pertenecen al Padrón de Excelencia del CONACYT y desde su creación han egresado más de 200 maestros en Ciencias y Tecnología de Alimentos. Alejandra Valencia Trujillo, la cuarta mejor arquera del mundo y estudiante de la licenciatura en Diseño Gráfico de la institución, fue recibida por el rector Heriberto Orijal a Monteverde, quien la felicitó y expresó su admiración por el desempeño obtenido en los pasados Juegos Olímpicos Río 2016. Subir al podio en Tokio 2020 y reintegrarse a sus actividades académicas en la Universidad de Sonora son los planes que de momento ocupan la mente de Alejandra Valencia Trujillo, la cuarta mejor arquera del mundo luego de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La también estudiante de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Sonora, fue recibida por el rector Heriberto Grijalva Monteverde, quien felicitó y expresó su admiración a la joven de 21 años por su desempeño en la pasada Juegos Olímpica. Emocionada por volver a las aulas universitarias, comentó que fue uno de los aspectos que más extraña cuando está en competencias y uno de los motivos por los que deseaba regresar a México. Como estudiante, pues ponerme al corriente, ¿no? Con todo, pues con el semestre, con estas dos semanas que perdí, y otra vez a estar ahí, pues dándole, ¿no? A la carrera. Tal vez como deportista, pues es por eso, ¿no? Que como no tengo muchas oportunidades de venir a clases, entonces cuando tengo la oportunidad de venir, me gusta mucho estar en clases, estar sentada, estar haciendo anotes y así, ¿no? Y pues ver a mis compañeros y todo. Entonces yo creo que es de las que más me gusta, ¿no? De venir a la escuela, venir a las clases de Diseño Gráfico. Como deportista, reveló que su competencia más cercana es un torneo mundial en 2017 en la Ciudad de México, y para lo cual, la semana entrante iniciará con sus entrenamientos. Siempre piensen a futuro, ¿no? Que realmente lo que estoy haciendo en este momento vale la pena como para no asistir tanto en un entrenamiento como a una clase. O sea, si realmente lo es, pues bueno, o sea, lo repones. Pero si no, o sea, pongan sus prioridades primero. En la reunión, también estuvieron las secretarias generales de Finanzas y Administrativas, María Guadalupe Sánchez Soto y María Magdalena González Agramón, respectivamente. Así como el secretario técnico de rectoría, Francisco Javier Castillo Yáñez, y la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García de León Peñuñuri. Con esta información, nosotros nos vamos a unos breves mensajes, no le cambia y quédese con nosotros en su programa desde la universidad. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que nos encontramos en la campaña de promoción y donación de sangre voluntaria en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. Y siguiendo con el quehacer universitario, el rector, Heriberto Rijalva Monteverde, hizo una gira de trabajo por la Unidad Regional Norte, donde dio bienvenida oficial a 926 nuevos búhos. El rector, Heriberto Rijalva Monteverde, presidió las tradicionales ceremonias de bienvenida para alumnos de nuevo ingreso, que en esta ocasión tocó el turno de recorrer los campus de la Unidad Regional Norte, Santana, Caborca y Nogales. En su intervención, la autoridad universitaria felicitó a los estudiantes por elegir a la máxima casa de estudios para prepararse profesionalmente en una de las mejores universidades del noroeste de México. También hizo un llamado a los alumnos a que aprovechen su estancia en la universidad, ya que solo 3 de 10 jóvenes en edad pueden cursar una carrera universitaria, motivo por la cual son estudiantes privilegiados. Asimismo, refrendó el compromiso de la alma mater con la calidad educativa y señaló que como futuros profesionistas tienen la responsabilidad de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, pero principalmente para vencer problemas como la corrupción y la pobreza. Rijalva Monteverde recalcó que la universidad es un espacio que se caracteriza por el respeto a las ideas y a la diversidad, valores que también se inculcan durante la formación profesional de los jóvenes. Para el presente semestre, el campus Nogales recibió un total de 223 estudiantes de nuevo ingreso, 453 más en el campus Caborca y 50 en Santa Ana. Con una inversión por arriba de los 10 millones de pesos, el rector Heriberto Rijalva Monteverde inauguró las instalaciones de los comedores universitarios en los campus Caborca y Nogales respectivamente. En el caso de Caborca, se destinaron 5.2 millones de pesos entre construcción y equipamiento para un área de 300 metros cuadrados, misma que se edificó en 129 días y se asignó mediante licitación pública. Asimismo, en el campus Nogales, el comedor universitario tuvo una inversión de 5 millones de pesos entre construcción, equipamiento e instalaciones de voz y datos, a fin de que los alumnos tengan acceso a la conectividad de Internet y también puedan realizar trabajos académicos. Con la inauguración de los comedores en los campus Nogales y Caborca, la Universidad de Sonora concluyó el plan de construcción de este tipo de espacios y así brindar comodidad y mejor servicio a la comunidad universitaria. La nueva infraestructura fue construida con recursos propios de la Alma Mater, provenientes del fideicomiso de cuotas y de sorteos unizón. En otro tema, con el objetivo de impulsar el deporte representativo y brindar apoyo a los deportistas de la Universidad de Sonora, se conformó el Comité Institucional para el Deporte de Alto Rendimiento. Con el fin de proporcionar mejor organización, impulsar el deporte representativo y brindar mayor apoyo a los deportistas de la Universidad de Sonora, se conformó el Comité Institucional para el Deporte de Alto Rendimiento. El rector Heriberto Grijalva Monteverde entregó el nombramiento correspondiente a los integrantes, quienes tendrán la responsabilidad de establecer políticas y lineamientos que proporcionen solidez a la actividad deportiva de la universidad. Dichas acciones estarán enfocadas a impulsar principalmente el deporte representativo y de alto rendimiento, así como fortalecer la vinculación de la universidad con federaciones, organismos y dependencias gubernamentales deportivas. El Comité Institucional para el Deporte de Alto Rendimiento estará integrado por el secretario técnico de rectoría, Francisco Javier Castillo Llanes, como presidente del mismo, Roberto Ung Vázquez, como secretario técnico del comité. Además, como vocales, fungirán el secretario general académico de la universidad, Enrique Velázquez Contreras, el abogado general Gilberto León León, el director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ramón Enrique Robles Cepeda, y el jefe del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física, Fernando Bernal Reyes. Igualmente, el director de Vinculación y Difusión, Manuel Ignacio Guerra Robles, quien también es integrante del Salón de la Fama del Deportista Sonorense, y Jesús Alberto Rubio, reportero del Área de Información y Prensa de la Universidad de Sonora y especialista en deportes. El académico Fernando Bernal Reyes continúa por un segundo periodo como jefe del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Lograr la acreditación y certificación del programa educativo de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes, así como fortalecer el programa curricular y el Intramuros, son algunos de los retos que dio a conocer Fernando Bernal Reyes al asumir por un segundo periodo la jefatura del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. En la ceremonia presidida por el rector Heriberto Grijalva Monteverde, quien hizo la entrega del nombramiento y le tomó la toma de rigor, Bernal Reyes agradeció la confianza que se le otorgó para continuar al frente del cargo y lograr alcanzar nuevas metas y objetivos. Bien, pues principalmente la responsabilidad y la entrega total a la institución es de mi parte, yo agradezco mucho a las autoridades que me han dado la confianza de volver a tener otro periodo para terminar algunas metas que están por concluirse y obviamente lo más importante aquí es la acreditación y la certificación del programa, que es el programa educativo de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, fortalecer lo que es el programa curricular y el Intramuro, pues seguir promocionando a mayor cantidad de estudiantes que llegue a este beneficio, a este programa, para que cada vez se realicen mucho más actividad física al interior de la universidad. Asimismo, destacó que seguirá con la gestión que ayude a mejorar la infraestructura física de la institución, ya que faltan espacios como el área de tiro con arco, cancha de fútbol rápido e instalar una pista de mejor calidad en el Estadio Miguel Castro Servín. Fernando Reyes Bernal afirmó que cada vez es mayor el interés de egresados de bachillerato por incorporarse a la licenciatura a partir de su desarrollo académico. Eso nos va a atraer más deportistas de alto rendimiento y sobre todo, pues esto demuestra que las autoridades tienen mucho interés en esa imagen de la universidad y que el deporte búho esté en los primeros planos, como siempre. A la ceremonia asistieron jefes de departamento, coordinadores del programa académico, docentes y entrenadores deportivos. En otro giro de información, este primero de septiembre, en ceremonia solemne, la Universidad de Sonora hace entrega del grado doctor honoris causa al académico Alejandro Mungaray Lagarda. La ceremonia será presidida por el rector, Heriberto Rijalva Monteverde y autoridades universitarias. En reconocimiento a su brillante trayectoria académica, su espíritu de vinculación con la sociedad y su contribución en el área de las ciencias económicas en México, la Universidad de Sonora otorgará el título Doctor Honoris Causa al Doctor Alejandro Mungaray Lagarda. Le invitamos a la ceremonia de distinción institucional, jueves primero de septiembre, doce horas, lugar, salón de convenciones del Centro de las Artes. Doctor Honoris Causa, Alejandro Mungaray Lagarda. Universidad de Sonora. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Aún tenemos más del acontecer universitario, pero al volver de nuestro segundo corte. Volvemos. En información de las unidades regionales, académicos del Campus Navajua destacan investigación sobre avances sobre enfermedades cardiovasculares. La información aquí se la tenemos. Investigadores de la Universidad de Sonora Campus Navajoa realizan trabajos a nivel molecular con células que se encargan de reprogramar el corazón de mujeres durante la hipertrofia patológica inducida por el embarazo. Los trabajos están a cargo del académico José Guadalupe Soñanes Organis, quien por un año y seis meses ha estado trabajando en un modelo de ratas donde se encontró moléculas que se encargan de reprogramar el corazón. La hipertrofia cardíaca es el aumento en el tamaño del corazón. Y puede ser por el aumento en el volumen de sangre y por la presión de sangre que entra al corazón. Actualmente, se están investigando cuáles son las moléculas responsables en ese cambio en el metabolismo y una vez determinándolo, se enfocarán en otro tipo de estudios a nivel molecular para lograr el objetivo y aplicarlo en beneficio de mejorar la salud de las personas. Ahora ya terminamos la primera etapa del proyecto porque fue un proyecto financiado por CONACYT en colaboración con la Universidad de California. Ahorita ya el proyecto terminó, de hecho, en los meses anteriores terminó, entonces estamos en proceso de someter otro proyecto para continuar y demostrar que esas moléculas pueden estar haciendo ese trabajo durante la hipertrofia fisiológica inducida por el embarazo. Lo significativo de este trabajo de investigación es que estos resultados ya se publicaron y han sido presentados para que se dé seguimiento y llevarlos a la práctica para mejorar la calidad de vida de pacientes que actualmente padecen enfermedades cardíacas. En esta misma unidad académica, investigadores universitarios analizan potencial medicinal de plantas endémicas del sur del estado. La región del Valle del Mayo se caracteriza por el uso medicinal de diversas plantas endémicas de la región, mismas que son estudiadas por investigadores de la Universidad de Sonora a fin de encontrar compuestos que sirvan para el desarrollo de nuevos medicamentos contra el cáncer, diabetes y diversas infecciones. Dichos trabajos se efectúan en el Laboratorio de Bioquímica y Toxicología del Campus Navajo a cargo del docente e investigador Edgar Felipe Morán Palacio. Bien, miren, lo que nosotros hacemos básicamente en este laboratorio es buscar nuevas alternativas para tratar diferentes enfermedades, ya sean enfermedades causadas por bacterias, por hongos, incluso también estamos en búsqueda de compuestos anticancerígenos, compuestos antioxidantes y muy pronto estaremos trabajando con un modelo para buscar vaya, compuestos que provienen de las plantas también y que sirven para tratar enfermedades como la diabetes. Estos trabajos científicos iniciaron en 2009 y desde entonces a la fecha han tenido buenos resultados en los estudios que se basan en plantas usadas por la medicina tradicional de la región, principalmente la hernia mayo y que son reportadas para la cura o tratamiento de dolores estomacales o infecciones. Miren, muchas plantas las usan como cataplasma, la llaman, esto es, por ejemplo, en el caso de algunas heridas, ellos agarran la planta como tal, la ponen un poquito en las brasas y posteriormente las ponen sobre la herida para cuestión ya de tomar de bebidas y si hacen infusiones de té. Morán Palacio indicó que en caso de encontrarse una estructura molecular diferente permitirá no solo generar una patente, significará también una opción para elaboración de nuevos medicamentos. También en el Campus Cajeme investigadores revelan que agroquímicos podrían estar causando alergias y otras enfermedades en el Valle del Yaquil. La exposición de algún tipo de contaminantes podría ser la causa de que algunas personas de Ciudad Obregón desarrollen a futuro enfermedades de tipo autoinmune, así lo reveló el investigador del Campus Cajeme, José Manuel Ornelas Aguirre. Lo anterior son resultados de un proyecto de investigación clínica donde se analizaron 400 muestras de donadores de sangre sanos encontrando lo siguiente. Y bueno, recientemente hemos estado evaluando la presencia de unas sustancias en la sangre que son producidas por el mismo organismo en respuesta a la exposición a los contaminantes que se llaman anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos normalmente los produce el organismo siempre que hay alguna enfermedad de origen inmune. El también médico patólogo explicó lo que significa esto. Sin embargo, en el último estudio que tenemos publicado encontramos que en donadores sanos gente que va a donar sangre al hospital pues de pronto tienen presencia de estos anticuerpos ¿no? cuando pues no deberían de tenerlos porque no tienen ninguna enfermedad y esto nos habla de que es una respuesta normal del organismo a la exposición a los contaminantes que tenemos en el ambiente ¿no? Y eso habla de que pues es algo que respiramos que tomamos en el agua que comemos todo el tiempo y que es una expresión de la exposición a la que se encuentra la población. Ornelas Aguirre indicó que el siguiente paso de la investigación es tratar de determinar qué contaminantes están produciendo esta alternación y qué riesgos pueden traer para la población. La Universidad de Sonora Campus Cajeme hará estudios genéticos relacionados con la obesidad. Un estudio enfocado a identificar los genes involucrados en el desarrollo de la obesidad y analizar si estos se han modificado es el que en breve realizará el Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme y para ello se contará con la participación de 30 familias de Ciudad Obregón. El académico responsable de este proyecto Joel Arias Martínez abundó sobre este proyecto. Sonora es un estado en donde se ha visto que presenta un alto índice de individuos con esta patología que se llama obesidad mórbida y esto de alguna forma tiene que ver en parte por la alimentación pero ahora se sabe que tiene que ver también con la parte genética la predisposición genética que hemos estado heredando de generación en generación. Agregó que iniciarán en Ciudad Obregón y posteriormente se ampliará al resto del estado y es que si bien es cierto que se conoce que la población mexicana posee el gen de la obesidad algunas personas son más susceptibles que otras a desarrollar la enfermedad. que esta población tiene esta susceptibilidad o estos cambios o la presencia de estos cambios genéticos con los genes que tienen que ver con la obesidad pues se plantea proponer programas sobre todo para implementar programas de salud pública. Arias Martínez reveló que son pocos los estudios de este tipo para los estados del norte de México pues la mayoría de estos se centran al norte y sur del país de ahí que esta investigación será de gran utilidad. Con esta información hemos llegado al final de este programa agradecemos tu preferencia durante este tiempo del acontecer universitario los invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales que están apareciendo en sus pantallas nos vemos la próxima semana por este mismo canal hasta entonces. Chau.